Es el sabor de aquello nuestro que me da un gusto miel Es el sabor de aquel amor que vivimos un ayer Es ver a Dios en esos ojos que me amaron una vez Es ver ese sol cuando se pone y recordarte otra vez Es pezas, es todo es si tú me besas Es, todo es en la pareja cuando juntos se vencen las tristezas Es, todo es si tú regresas Es, todo es si tú me besas Es, todo es en la pareja cuando juntos se vencen las tristezas Amor de nuevo, mi amor Es el sabor de nuestro hijo que soñamos y no fue Es, ser el loco cariñoso que te amaba Te amaré Es, la esperanza del reencuentro para amarnos otra vez Es, es el dejar de ser cobardes para unir nuestro querer Es, es, todo es si tú regresas Es, todo es si tú regresas Es, todo es si tú me besas Es, todo es si tú regresas 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 Cuando juntos se vencen las tristezas Música Gracias por ver el video.